Conversamos con Claudia Dávalos, quien además de ser responsable del cuidado de mi cabello, tiene unas promociones realmente imperdibles en Heritage. Bueno, Roxana, en Heritage, como sabés, siempre estamos pensando en nuevas promociones para nuestras clientas y bueno, ahora no va a ser la excepción. Lo único que tenemos es una promoción súper especial para las egresadas y egresados, ya que sus mamás o sus hermanas o el que le toque acompañar, le necesita arreglarse. La promoción es como ustedes estuvieron anunciando durante todo el mes. En el mes de noviembre venís, reservás y pagás tu combo de peinado más maquillaje y se te mantiene el precio del año pasado, que son 450 pesos. El único requisito es reservar ahora en noviembre, reservar y pagar. Así es, el único requisito es reservar y pagar en noviembre. Hacemos un solo precio porque, viendo los climas que estamos teniendo, apostamos a peinados recogidos, totalmente recogidos o lo más recogido posible para que el peinado sea bastante duradero. Hay que acercarse, hay que acercarse al local, tienen una sola dirección. Nuestra dirección es Avenida Gobernador Ruiz, 2637. Única dirección. Y las reservas sí son personalmente, porque de esa manera nosotros ya le orientamos hacia qué peinado se pueden hacer y vemos a qué hora tienen que estar listas, todo eso para darle los turnos y ver de acuerdo también a los turnos que ya tenemos reservados, dónde podemos ubicarlo. ¿Ideal para hacer una hidratación, ya para ir preparando el cabello? Generalmente le ofrecemos eso. Y hay personas que ya se han anotado y ya han optado por la hidratación que le estaba haciendo falta y bueno, va a hacer que el peinado luzca mucho más. ¿Algo más que quieras agregar, Claudia? ¿Hablarte alguna otra promoción que no incluya egresadas? Y nuestras promociones de siempre, seguimos con la promoción en cortes masculino más barba, en 150, tenemos el shock, el botox, el botox plactificado, que es lo último que salió ahora, todos en 270 pesos. Y cuando las clientas hacen su color, tienen la doble promoción de tener el gasto de 200 pesos más sobre el color y ya se hidratan el cabello. ¡Gracias!